Sí, nuevamente, por desgracia, ¿no? Mucho trabajo durante todo el fin de semana a largo oeste. Arrancamos el viernes, que fue feriado, aproximadamente a las 9, 9.10 de la mañana recibimos una denuncia de un accidente en la autopista a la altura del kilómetro 246 aproximadamente, para que se oriente desde el puente Villa Constitución, unos 500 metros por el lado de Buenos Aires, carril Rosario-Buenos Aires. Era la denuncia de un auto con dos ocupantes contra un camión. El vehículo, al colisionar contra el camión, sale despedido hacia Cantero Central, quedando los dos ocupantes arriba. Cuando hacemos el arriba lugar con la dotación, con 6 efectivos, nos encontramos con un Gol de 5 puertas, el cual habría colisionado en la parte posterior de un camión, un chasis acoplado, y en el mismo estaban los dos ocupantes, el conductor inconsciente, y el acompañante respondía a estímulos dolorosos, solamente no estaba inconsciente, pero no estaba lúcido tampoco. Se procedió a hacer una estricación a pedido del personal médico de forma de urgencia por el estado de la víctima, lo cual con equipos hidráulicos se sacó todo el lateral del primer lado del conductor para retirar al mismo, que tenía, bueno, lamentablemente un corte, un traumatismo abierto de cráneo en la zona de la frente y en la parte de la cara, bastante considerable, y a simple vista por lo que manifestaba y los síntomas que presentaba, tenía fractura de base de cráneo. Se lo sacó con vida, inconsciente, bueno, fue traslado al hospital, que posteriormente se produjo el deceso del mismo. Y luego procedimos también a retirar todo el lateral del lado del acompañante para retirar a la otra víctima, también fue retirada con vida y trasladada, y bueno, por lo que tengo entendido, sigue con vida, gracias a Dios de él. Luego de eso, durante el viernes dos pastizales en diferentes lugares de la ciudad, durante el día sábado tuvimos también tres pastizales en diferentes puntos de la ciudad, y ya ha llegado el domingo, aproximadamente a las 15, 15, 30 horas, recibimos una denuncia de un incendio, un domicilio, en Empalme, en la localidad de Empalme, en calle Buenos Aires y Alvear, ahí a media cuadra de ese lugar, era un estilo galpón-garage, de aproximadamente 4 metros por 7, por 8 metros, lo cual habría presentado un foco indio en la parte posterior, donde se encontraban dos placares, junto con mucha carga de fuego, así que bueno, se procedió a hacer la extinción del mismo, sin que se propague, los daños materiales fueron grandes, pero no fueron totales, se quemó mucha parte de ropa, la parte de madera, pero bueno, gracias a Dios no fue generalizado en el lugar. Bien, ¿alguna persona, en base a este incendio en la localidad de Empalme, presentó algún daño físico? No, no, gracias a Dios no, solamente esos daños materiales, bueno, hubo gente intentando mantener que el fuego no se propague, con balde de agua y demás, y el arribo de la dotación, bueno, fue extinguido, estaba prendido toda esa gran parte, y fue extinguido rápidamente. ¿Quién participó en el operativo desarrollado? Se hizo presente, bueno, una dotación de acá de Villa Constitución, en el momento de ese nos encontramos trabajando en un incendio en la Isla del Sol, con otra dotación fue desplazado hacia el lugar, y también se hizo presente el personal de protección civil de Empalme. Bien, la quema de pastizales, los focos de incendio generados allí, una problemática que se reitera, ¿a qué se debe, Malugani? Bueno, con respecto a lo anterior, también se hizo presente la comisaría quinta de Empalme, perdón, no lo había aclarado. Y con respecto a la quema de pastizales, bueno, que mucha gente, en esta época los pastos están bastante secos, en muchos lugares cuando crecen y los cortan quedan secos, debido a las altas temperaturas, y bueno, en vez de juntarlos, de embolsarlos para el día que pasa el chatín y guardarlos, y que los retire, muchas veces se los prenden fuego, y no tienen en cuenta que debido a las temperaturas se propaga rápidamente, estamos teniendo un verano con muchos vientos, eso hace que avance muy rápido el fuego, o sea que si es un lugar donde hay casas cerca, ponen mucho riesgo a las viviendas, lo mismo pasa en los campos, entonces sugerimos a todo tipo de personas de la ciudad y de alrededores que no prendan fuego, pasto y nada, si quieren hacer una quema controlada que nos den aviso, antes de hacerlo, para orientarlo como es y demás, porque la gente se piensa que lo prende y el fuego va a quedar ahí, y el viento lo empieza a desparramar, el fuego lo hace propagar, y eso hace que en un momento no lo puedan controlar, y nos llaman a nosotros, y cuando nos llaman, ya lamentablemente el fuego avanzó bastante, entonces por eso pedimos a la gente que no queme, porque quemar fuego en la vía pública es un delito, entonces a raíz de esto nosotros vamos a, cuando hallamos los incendios de este tipo, vamos a realizar las denuncias correspondientes a la policía para que se investigue de dónde viene el fuego, y quién lo prendió con el fin de que tomen cartas en el asunto, por el tema que aparte genera muchísimo gasto a la institución, muchísima movilidad de móviles, calculen que entre el fin de semana prácticamente salimos 12 a 14 veces, y todos esos gastos, el camión cada vez que se mueve es muchísimo gasto, así que bueno, estamos trabajando en eso para presentar las denuncias en fiscalía para que quien haga los incendios estos intencionales, tenga que pagar por los mismos, ¿no?